Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores de Tiempo del Incha. Hablamos del tema de Moda América campeón después de 11 años y una nómina de una camada de jugadores que quedaron en la historia. Mucho talento, mucha entrega por la camiseta, pero a todo eso se necesita un equilibrio. Y el jugador del equilibrio pues es Luis Alejandro Paz. Luis, bienvenido a Tiempo del Incha, mi señor. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, felicitaciones. ¿No ha podido descansar, supongo? No, no. Estos momentos de disfrutarlo, de celebrar, de atender todo este tipo de medios que la gente ve y bueno, para eso estamos. Después del título, ya levantarse al otro día, estrella número 14, 11 años sin ser campeón en la América de Cali, ¿qué pasaba por la cabeza? ¿Cómo se levantó ese día? No, después del título, uno sigue como en ese no lo puedo creer o en esa alegría de este lindo momento que Dios nos pone a vivir y bueno, agradecido por eso. Y si no lo creían ustedes, pues en Incha tampoco, porque muchos como que tenían esa duda de ¿será que sí lo logramos? ¿será que no? Bueno, incluso después del buen resultado en Barranquilla, yo veía a la gente más bien como tranquila, calmada, esperemos, no nos adelantemos. Esa mesura fue importante manejarla, ¿no? O sea, no creerse tampoco más y que el fruto fuera llegando poco a poco. Sí, sí, esa mesura, digo que en todos los aspectos de la vida es fundamental, las cosas hay que hacerlas para poder ahora sí celebrar primero, realizar cada una de las cosas que se piensan en ese momento era el título y eso nos ayudó mucho, tener esa tranquilidad que independientemente de que era un buen resultado en Barranquilla, sabíamos que no habíamos ganado nada y eso fue fundamental para tener los pies bien puestos el día de la última final. Hay cosas que de pronto uno no conoce en lo que son las previas de las finales, ¿no? Yo supongo la presión, supongo la ansiedad, los nervios o algunos también lo viven muy tranquilo. En su caso, ¿cómo fue? No, yo soy muy tranquilo, yo no, no, vamos a decir, no me sentía así estresado porque, no, no sé, son cosas que, pues cada persona y su personalidad tiene un sentimiento, sí, obviamente con el anhelo de que fuera rápido el partido, de que ganar y poder conseguir ese, pero eso es ese cosquilleo normal que se siente, porque el que no lo siente, entonces, como quien dice, está muerto. Seguramente también es la experiencia de haberlo vivido un año antes, ¿no? De haber conseguido un título importante con el Tolima en el Atanasio, también prepara para lo que fue todo esto y de pronto poder aterrizar un poquito a los que no lo habían vivido y, bueno, saber darles la tranquilidad también que se necesita jugar en instancias como estas. Sí, además que sí, tú sabes que uno, amiga que va creciendo en todos los aspectos de la vida, aprende a manejar diferentes tipos de situaciones, esa es una de ellas y, bueno, a Dios gracias lo pudimos vivir, pudimos aportar nuestro grano de arena y, bueno, es una alegría muy linda que sabemos que quedamos en la historia de esta gran institución como es América de Cali. En lo que fue ya después del partido del domingo, pues todo el alboroto que se armó por el tema de boletería, se sabía que al estadio no le iba a caber un alma ese día, ¿todo eso qué les llegaba a ustedes a la concentración? ¿De ver el hincha desaforado por querer volver a vivir un momento como esos? No, en el momento en que pasamos a la final, ya nosotros nos imaginábamos que iba a ser una locura total por lo que es América. Sabemos que en Colombia tiene seguidores en todos lados, nosotros donde llegamos siempre tenemos hinchas, tenemos gente que nos va y nos recibe a los hoteles, a los estadios. Entonces, sabíamos que iba a ser una acogida demasiado grande y que podía pasar una cosa como lo que sucedió, de que se agotaran las boletas, de que no era lleno total y, ¿cómo no? Después de 11 años, después de una sequía tan larga, una institución tan grande. El marco, nosotros estuvimos desde muy temprano en el estadio, más o menos 8 y media de la mañana, sacando todo nuestro material para tiempo del hincha y uno veía a la gente como llegaba con esa emoción y cuando llegó el bus, pues la locura. Tuvimos la posibilidad nosotros de ver solamente alrededor del estadio. Antes y el recorrido desde la salida hasta acá, ¿cómo se vivenció eso? ¿Cómo estaba el palpitar ahí? No, desde que salimos de acá del hotel, fue algo demasiado lindo. Aquí en la salida ya había muchos hinchas, se fueron detrás de nosotros, la gente en la calle pitando, contenta, esperando este momento tan anhelado y pues gracias a Dios nos pone a nosotros para poder brindarle esa alegría a tantas personas, a nuestra familia y obviamente a nosotros mismos. América, este año, ese semestre, supo pararse de momentos muy complicados. Digamos que el más reciente es cuando América pierde con Santa Fe en el Campín. Mucha gente dijo, no, hasta aquí nos llegó la campaña, hasta aquí alcanzó. Se lo digo porque uno tiene mucho contacto con el hincha, uno siente el palpitar del hincha y mucha gente lo vio así. Pero este equipo supo pararse inmediatamente, saber dejar una derrota hacia atrás y encaminarse a lo que luego fue en la final y a lo que luego fue el título. Ese momento de levantarse después de esa derrota, creo que también fue muy importante haberlo podido salvar rápido, ¿no? Sí, sí, el equipo siempre estuvo tranquilo, supimos el por qué se perdió y el para qué, Dios nos pone a vivir esos momentos, de pronto eso nos dio esa fuerza extra, sabíamos que éramos visitantes, la consigna de nosotros siempre era de local hacer todos los puntos y sabíamos que en uno de esos partidos por fuera podíamos sumar porque habíamos sido muy buenos visitantes. Entonces fue el primer partido, se entendía el hincha por todo lo que ha venido pasando años atrás, entonces cualquier cosita de una lincha pues iba a decaer y se iba a sentir derrotado, pero bueno, el equipo tuvo esa fortaleza mental para superar ese momento y seguir tan ese objetivo de ser campeón. ¿En qué momento se dan cuenta donde dicen, bueno, esto ya es una realidad, eso está muy cerca? Porque yo siempre, cuando hablaba con sus compañeros, siempre hablaban de un paso a paso, yo nunca los vi con un ínfulas de, es que nosotros somos y vamos, o sea, sí, sí, entiendo de que hay dentro del carácter de una persona el deseo de ganar y muchas veces hay personas que se inflan por eso, pero usted siempre los vi, vamos tranquilos, ganamos el clásico, luego sigue Alianza, luego otra vez vamos paso a paso, pero ¿en qué momento se dan cuenta como que donde dicen, podemos llegar y puede ser? No, nosotros, digamos, nunca nos creímos, ni nos vamos a creer más que nadie, ni que otro equipo, porque todos los equipos trabajan y el fútbol cualquiera puede ganar, por eso siempre la consigna del grupo ha sido el ir partido tras partido, cada partido una final y más con un equipo con la historia que ha venido trasegando año tras año de no conseguir esos objetivos, entonces era mejor ir así, o es mejor en la vida ir así, con el paso firme pero seguro y nada, después del partido con Alianza, cuando ganamos allá, de pronto uno dijo, bueno, ya vimos el paso fuerte que era ganar de visitante, un equipo tan bravo como era Alianza y veníamos de local a matarnos con Santa Fe y ahí tendríamos la oportunidad de luchar por el título en la final. Hay una pregunta, ¿qué tan importante fue el técnico? Porque cuando se establece esa línea de tres, a mucha gente no le gustó esa línea de tres, la gente criticaba, pues es que es un equipo defensivo, pero es que América no ataca, pero América en algún momento se volvió un equipo completamente eficaz y el técnico fue fiel a esa idea y se quedó con esa idea y murió con esa idea, cuando le fue en algún momento mal se paró con esa idea y salió campeón con esa idea. Sí, nosotros siempre el profe trabaja diferentes esquemas con el tres, con cuatro, sino que de pronto desde afuera siempre pues somos volantes de marca, vemos tres y el hincha y la gente piensan como estamos los tres, entonces es línea de tres, pero eso se transformaba a veces en un dos, en Sierra se soltaba más, a veces Sierra hubo hasta de diez, sino que pues en el esquema, eso, muy flexible y el fútbol de ahora es así, es de tener una solidez defensiva, pero de tener esa libertad a la hora de atacar y ser como eficaz. Y el profe trae su idea, que le ha funcionado durante toda su carrera, por algo ha sido mundialista, por algo ha sido campeón en todo lado y nos inculcó eso, nos lo metió y el cuerpo técnico fiel a su trabajo y siempre nos dijo que creyéramos en eso, que de esa manera podíamos lograr grandes cosas y nos dieron esa confianza de poderlo hacer libremente con las condiciones que Dios nos ha dado. Usted por esos días ha estado en muchos medios de comunicación, ¿por qué cree que es? No, yo creo que es porque pues mi Dios me ha dado la fortuna de estar en este equipo, de vivir este lindo momento y de poder aportar, como quien dice, esa unción que Dios me ha dado al equipo y la gente, mi familia y en especial Dios me reconoce ese trabajo y por eso vivo infinitamente agradecido. Y porque también en un equipo con tanto talento, Carrascal, Sierra, que juegan a su lado, luego más adelante Vergara, Pizano, todos son hombres de muy buena condición técnica, pero también se necesitaba un hombre que le diera equilibrio y ese era usted, porque en muchos partidos pareciera que se diera como tres o cuatro pulmones, porque eso uno lo veamos aquí, allá, allá y pareciera que siempre estaba al 100%. Sí, como he dicho en anterioridad, en otros medios, es digamos una de las virtudes que tengo, que Dios me ha puesto y siempre he tratado uno de aportarlo, porque para eso se da, para explotarla y pues Dios puso en este equipo todo ese tipo de condiciones, la mía, la de Carrascal, la de Sierra, la de Rangel, la de Volpi, y la de todo el equipo, la de Pizano, la de Vivero, Jesús, lo de todos que eso hizo que el complemento de cada uno de ese tipo de características nos llevara a hacer ese equipo fuerte y sólido, que pudimos lograr este sueño de ser campeones. Dios, unción, fe, sueños, son palabras de un hombre de Dios, que es un lenguaje que se va adaptando a medida de que el tiempo, ¿qué tan importante ha sido esa formación de tener a Dios como primero dentro de su corazón? Es que es claro que sin él no somos nada, sin él no estaríamos viviendo este lindo momento, él día tras día, con todo lo que pone en mi vida, me muestra, como digo yo, su rostro, me muestra que siempre me lleva por el camino y por eso siempre vivo pegado a él, y agradecido porque en los momentos difíciles siempre sentí que o siento que él está ahí dándome esa fuerza que muchas veces uno necesita para no desfallecer, entonces cómo uno en los momentos alegres va a reconocerlo, entonces siempre la gloria y la honra será para él en el momento independientemente de que sea. Y que supongo que también tiene que ser un ancla cuando se pasa por momentos duros, porque el primer semestre de América fue entre muchas críticas, aquel partido de compasto donde se cierra el semestre, pues el descontento de la hinchada, muchos de sus compañeros decían, pues nosotros quedamos campeones porque la gente no creía, ¿usted también lo percibe así, que la gente no le tenía ese respaldo y que a poco lo empezaron a conquistar hasta llegar a donde llegaron? Sí, la gente, nosotros internamente teníamos ese objetivo claro, trabajábamos día a día tras eso, independientemente de lo que pensara la gente desde enero, porque es un trabajo desde enero, que se vino fortaleciendo una base, luego llegaron otras piezas que complementaron ese trabajo que se traía enero con el profe Pecoso, con el profe Conde, llegó el técnico a fortalecer más eso, el profe Jimaray con su cuerpo técnico, con Poleto, con el preparador físico y todos los que hacen parte de este equipo, Gerson, Roberto, todos, y era lógico por todo lo que vive América que la gente tenga esa indecisión o tuviese esa indecisión en cada traspiés que tuviéramos, pero es ahí donde, por eso te decía anteriormente, donde Dios respaldó este trabajo y nos mantuvo con la cabeza firme y tranquila que siguiéramos trabajando, que las cosas se pudieron dar. José Lutra, el profe Pecoso Castro, siempre fue usted hombre de confianza de él porque también lo dirigió en el Quindío, ¿qué tan importante fue esa relación con él? Y bueno, específicamente cuando salió del equipo, ¿cómo vivenció usted ese momento? Bueno, yo con el profe he tenido muy buena relación desde antes, de pronto no soy de hablar mucho con los profesores, soy más de demostrar con mi trabajo, creo que esa es la mejor forma de uno respaldar a un técnico, muy agradecido por la confianza de traerme acá, de hacerme vivir esto, siempre me ha tenido esa confianza, el profe en su momento me llevó a Quindío, me hizo debutar en la primera edición en Quindío, y pues en el momento que el profe se va, queda uno con ese sin sabor, pero le da uno también la tranquilidad de que él se fue, pero hizo su trabajo bien hecho, entonces sabemos que en el fútbol es así, son circunstancias que se viven, ese día fue él, mañana puedo ser yo, puede ser el profe, puede ser otro compañero, porque en las instituciones uno está de paso, y va llegando otro, y la gente se va olvidando de uno, entonces eso es normal, y estamos para esto, y ya lo tenemos claro, porque puede ser nuestra carrera. En las conquistas personales que ya usted ha tenido, cuando uno habla con los jugadores, a veces les toca elegir entre el estudio o el fútbol, pareciera que no pudiera haber una conexión entre ambas cosas, si hay jugadores que después al tiempo ya lo hacen, pero usted es un hombre también muy estudiado, ya se graduó como contador, por eso el apodo muchos le dicen el contador, ¿y cómo hizo? Sí, es algo digamos un poco complejo por el tiempo, por todas las circunstancias que se vive en el fútbol, pero pues a Dios gracias ahora hay la fortuna de que existe el internet, uno puede estudiar a distancia, hay muchas formas de uno ir instruyéndose en esas otras partes, que también es fundamental para la vida de uno, porque sabemos que el fútbol es una carrera relativamente corta, y después del fútbol sigue la vida, y uno está muy joven, pero no, se tocaba trasnochar como todo estudiante, como toda persona, como ustedes, cuando trabajan y estudian, que buscan la manera en los momentos, entonces todo eso me motivaba, a ver mis compañeros que tenían hijos, esposas estudiaban, trabajaban todo el día, e igual estudiaban, y entonces yo por qué no podía hacerlo, si somos como quien dice iguales, y de pronto uno está con un poquitico más de tiempo, en las concentraciones, en otros momentos donde uno, que ellos de pronto no podían, y bueno, eso me llenaba como esa motivación, para poder conseguir este también objetivo, de ser profesional en otro ámbito. Y que es un muy buen mensaje para la gente, porque a veces hay personas que cierran ciclos, y dicen, ya no puedo alcanzar lo que tuve, porque tengo tanta edad, porque no tuve las oportunidades, porque no se puede, y es un mensaje para decirle a la gente, en el momento donde usted se decía hacerlo, lo va a poder hacer. Sí, como te dije, hace un ratico, después de que uno esté pegado de Dios, que quiera las cosas, trabaje por ellas, está más fácil de conseguirlas, entonces, la vida es de eso, de ir tras esos sueños, algunos los conseguirán, unos otros no, pero en el camino, siempre va a pasar algo, que al tú ir por esos sueños, de pronto se te, de un sueño más grande, o otro sueño que de pronto no esperabas, y fue mejor para tu vida, entonces, no, la idea, y el mensaje siempre es, echar para adelante, no, no ponerse barreras, y ir siempre pegado a Dios, tras todo lo que queramos. Usted estudió electrónica también, ¿no? Sí, estudié electricidad y electrónica, una tecnología. ¿Y el gusto para electrónica, de dónde salió? No, siempre, yo en el colegio, yo estudié en un colegio industrial, pues mi papá es electrónico, es mecánico, entonces, de pequeño me llevaba a trabajar, lo veía haciendo sus, pues, reparando y arreglando, y de ahí me empezó a gustar, y, y ahí empecé, eso era, como quien dice, lo que yo quería de ser mecatrónico, pero pues, ya la ingeniería y eso, ya sí necesita de ser más presencial, entonces no lo pude hacer, pero pues, la tecnología sí la pude hacer, porque, tenía un poco más de tiempo, se estudiaba en las noches, en ese momento casi no viajaba, entonces todo se me dio, y fui semestre tras semestre, hasta cuando volteé a ver, ya se había terminado. Ahora, según entiendes, eres un buen estudiante ahorita, ¿no? Según entiendo, de arranque no. Sí, cuando estaba pequeño, por estar jugando, y además, tuve hartos problemas con mi papá, por eso, cuando era la entrega de boletines, tocaba a buscar esconder, porque, porque el hombre es muy estricto con eso, y, y, y a veces, se descachaba en alguna, u otra materia, pero, ¿en algunas? Sí, en algunas, porque tampoco es que era, como siempre he dicho, no soy el mejor, pero tampoco era el peor. ¿En qué materias no era? No, me iba muy regular, en el mismo momento, en español, en inglés, esas eran como las dos materias, digamos, más coquito para mí, que, pero bueno, son anécdotas, y, y ahí estamos. Y recibió juguete, por eso al piso, eso creo. Sí, sí, siempre tuve, hartos castigos, por, por, por no, llegar, con las notas adecuadas a casa. Y llega un momento, donde uno sienta a cabeza, con ese tema también, ¿no? Y madura uno, y ya sabe uno que la vida, como dicen por ahí, no es un carnaval, sino que hay que, colocarse serio, ¿y en qué momento fue eso? Claro, son momentos, como te digo, de la vida que, no, ya después, cuando ya estás en el colegio, ya uno empieza, que noveno, décimo, que ya, ya uno va creciendo, ya empieza uno a, o te empiezan tus padres, bueno, que hoy piensas hacer más adelante, empiezas a orientar, como, tu vida, para algo que, que, que tiene que ser tu futuro, entonces, en ese momento ya, uno ve que es fundamental, estudiar, capacitarse, y, y, y seguir creciendo, en esa parte, para lo que era el futuro, entonces, ya después de, de noveno, décimo, ya, de como, la, la, la recochita, la huachavita, y ya, trataba de siempre llegar con buena nota a casa. Augusto, nació en Bogotá, Puerto Tejada, pues, fue el sitio donde usted se crió, y donde vivió lo mejor de su vida, ¿qué recuerda esos instantes allí? Puerto Tejada, no, pues, todo, en toda mi niñez, los amigos, la calle, el barrio, el fútbol, mi familia, entonces, son recuerdos muy lindos que, que siempre uno tiene, y que te marcan, y que, y que se lo contaba a tu hijo, y, y que siempre que vas al pueblo, te sentás a hablar con tus amigos, de todas esas cosas que vivimos, de ir a, a robar plátano, de ir a, a hacer travesuras por ahí, de una finca ajena, de ir al río, todo ese tipo de cosas que se vienen en el pueblo, y, 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 y que lo forjan a uno para, para, hoy en día, estar, eh, como quien dice, con toda esa, eh, capacidad de vivir la vida de buena manera. De la plantilla, ¿quién es el jugador con el que mejor la pega? No, con, yo, yo puedo decir que con casi todas la llevo, o con todas la llevo muy bien, pero, no, así en especial, no sé, después encontré con Johnny Elviveros, porque ya habíamos, he estado años atrás en otro equipo, entonces ya teníamos una relación, pero no, del resto, con todo, con la gran mayoría, tenemos buena relación. ¿Y quién es el más canzón? El más canzón es, Medina, Medina y Pizano, esos son un cólico, esos berracos, no dejan dormir, todas están con la joda, como digo yo. Creo que era un reto de pronto un poquito difícil, en una palabra, definame en la nómina, que salió campeona, una palabra que, al escucharla, usted me diga, ese jugador me, me representa esto, Neto Volpi. Neto, seguridad. Daniel Quiñones. Berraquera. Juan Pablo Segovia. El Capi, ese, el Capi. Marlon Torres. La Muralla. Saltémoslos, para no colocarlos tan en orden, Sierra. Sierra, la cabeza del grupo. Dubán Vergara. El Loco del grupo. El Loco. Pizano. Pizano, el travieso. Michael Rangel. El Rompecorazón. Luis Paz. Luis Paz. Luis Paz. ¿Quién se me queda? ¿Quién me quedó faltando? No, no me quedó faltando. Me quedó faltando Velasco, sí, señora Dubín Velasco. Velasco, Berraquera. El Paisano es un guerrero. Es una nómina muy equilibrada y lo más importante, no solamente usted, Luis, usted es un reflejo de la mayoría de ellos, pero toda gente muy humilde, muy trabajadora, incluso. Ahí me sorprendió que en la celebración de la final, uno no nos vio con esas ínfulas de cobrar, de pronto que, oh, me criticaste y tal. No, una tranquilidad, celebración tranquila, muy tranquilo todo. Sí, sí, el equipo es un grupo que es muy tranquilo, muy mesurado en ese aspecto, sabe que son momentos que llegan, que hay que disfrutarlos con las personas que siempre están y que hay que seguir, hay que seguir tras lo que se quiere. Entonces, como te dije, Dios colocó todas esas piezas aquí, nos hemos complementado muy bien y por eso se obtuvo este lindo resultado. Vamos a ir cerrando, Luis, con algunas preguntas que tiene la gente en nuestras redes sociales para usted. Bueno, algunas preguntas, otros simplemente agradecimiento y demás. Son muchos, pero elegimos unos corticos porque es mucha gente. Dice por acá, Blog George, ¿qué tal el acompañamiento de la hinchada del Rojo? No, de lo mejor, lo mejor de Colombia, de eso, donde hemos ido, siempre estar en Colombia, cuando vivimos a Estados Unidos, es lo mismo en todo lado. esta es la pasión de un pueblo. Ahora que viene el torneo ESPN va a ser muy importante porque pues gran parte, aparte de Cali, bueno, en todo el país sí, pero en Bogotá hay mucha gente del Rojo y eso va a ser como una posibilidad también en el torneo ESPN de enero pues poder celebrar con otra gran parte de la fanaticada escarlata en Bogotá, que es inmensa. Sí, sí, es un momento donde ellos van a tener o vamos a tener todos la fortuna de estar cerca, nosotros a ellos y a nosotros y de, digamos, vivir ese momento que no se pudo acá, tratar de vivirlo allá, si sea, un poco y, bueno, es bonito vivir eso. Por acá dice Leighton, ¿qué aspiraciones tiene con el América? Supongo que después del título, ¿no? Porque pues ya se logró una de las cosas más importantes. No, ahorita, ser nuevamente campeón, se viene la Libertadores, esa es la nueva meta, lograr ser campeón de la Libertadores. ¿Piensan algún rival en Copa Libertadores con el que le gustaría jugar? No, mira que no me he puesto a pensar eso, no me he puesto a mirar que con qué rival, no... Todavía no, ok. Dice Kevin, no es una pregunta, va a leer textualmente dice él, ¿no? Muchas gracias por los huevos y corazón que mete en cada partido, dice Kevin. Sí, sí, eso suelen decir mucho. Dice, ¿tiene 10 pulmones, gladiador? Y si es así, pues vamos por más. Dice por acá, Santiago. No, bueno, no, normal. Es como te dije ahora, es una virtud que Dios me ha puesto y siempre saco todo de mí en cada partido, por mi familia, por mis sueños, por el equipo, por mis compañeros, la familia ahí representada, por esta hinchada, los directivos, todo, entonces, la forma de respaldar el trabajo, el apoyo de mi familia, de todo el mundo, es entregándome partido tras partido, porque sé que todo el mundo está pendiente y quiere que le vaya bien a uno, entonces, no hay nada más lindo que retribuir eso de buena manera. Pues por último, envíenmele un mensaje a todos los señores de tiempo del hincha que lo quieren, lo bancan, muchos mensajes para usted y apoyo y pues el amor es notorio, así que ahí lo dejo con la gente. No, a todos los que siguen a este lindo programa, agradecer por el apoyo, por siempre estar ahí, que es fundamental para lo que nosotros, cada fin de semana o cada tres días que se juega, salir a dar todo, que nada, que esperen de este equipo siempre la honestidad de salir y derramar hasta la última gota de sudor para obtener un buen resultado, que a veces se da, a veces no, pero que siempre entregramos todo y nada, muchas gracias por el apoyo y por la fuerza que siempre hacen. Y esta ya para cerrar, hay mucha gente que quiere su camiseta, ¿será que habrá manera de poder sortear una entre la gente de tiempo del hincha? Habrá manera, pero me toca esperar un poquito porque en el momento, digamos, las que tenía por ahí ya se fueron, y antes que he problemado con mucha gente que necesite que la... Igual, y bueno, eso no se va a ir pronto, así que la esperamos en el tiempo que sea. Don Luis, muchas gracias, gracias por estar con nosotros y le auguramos lo mejor en lo que viene para el próximo año, que ojalá a partir de ese tiempo pueda descansar, ya pueda apagar el celular a todo el mundo, así que gracias por estar en ese programa. No, no, gracias a todos ustedes por la invitación, por acercarlo a uno un poco más al hincha, que conozcan un poco más de la vida de uno, del ser como tal, y nada, muchas bendiciones, y que el programa siga creciendo y que todos los que lo ven, lo escuchan, lo divulguen porque es un programa muy especial. Ahí lo tienen ustedes, Luis Paz en tiempo del hincha, tranquilidad, fiereza a la hora de jugar, entrega por la camiseta, jugador muy humilde y que nos deja hoy una reflexión enorme de siempre, que era alcanzar los sueños y que cuando uno quiere hacerlo, pues lo puede lograr, así que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Facebook y Twitter, arroba tiempo hincha, en Facebook, arroba tiempo del hincha, seguimos en estas entrevistas de TDH, hasta una próxima emisión, soy José Cortés, gracias por estar con nosotros.